hola chicos no me llevan a pescar me van a ver no puedo que grande miren quien tenemos acá juan parrota y martin burgo que calidad nos vamos a pescar gente acá vamos tomando los matecitos con juancito y con martín para donde vamos juan no se hasta donde lleguemos destino sin rumbo si la proxima van a tener que comprarte un colectivo para llevar todas las cosas miren el espacio que tengo acá apenas puede ser más de ahí martincito como va? acá vamos hoy dejamos sin pescado el río bueno vamos a ver a donde nos lleva el señor parrota bueno estamos acá en la caminera de Entre Ríos con la policía vamos a ir a sacar el permiso de pesca acá está la policía y acá en la casita esta azul ahí se sacan los permisos de pesca así que ya saben cuando vienen a Entre Ríos hay que sacar los permisos porque si no no pueden llegar a secuestrar todos acá estamos con el señor martin burgo el permiso de pesca el permiso de en casa ya sacamos le falta este claro jajaja así que bueno vamos a ver horarios de Atención horarios de Atención te lo dan por cuatro días y bueno los dos permisos nos salieron 5200 gente así que ya saben si vienen a Entre Ríos tienen que sacar el permiso porque por más que no traigan pescado les pueden secuestrar todos los elementos de pesca y todo eso así que bueno gente nos vamos a pescar ah si viste las crecientes si vive gente las crecientes los castigo mucho viste mirá vos calculá que esto es arena y esta arena es donde salió estas son todas las crecientes que hubo que fue dejando claro no igual las tiran las areneras acá las tiraron tener arena que tener barro estamos llegando si estamos después de 5 horas de viaje 6 horas cuánto tenemos Martín 4 días y de tu casa acá le pusimos 2 horas riquito ya no tenemos agua si si 2 años después 2 años después venimos en el batimóvil de Juan Barrota cargado hasta las manijas jajaja esta sería la entrada de Masaruca masaruca estamos buscando 300 metros gira a la izquierda a 300 metros 300 metros gira a la izquierda este es el pueblo de Masaruca la casa creo que está para allá no está allá nosotros iríamos a la costanera no? ponerle duрах masaruca me dejaste fumar dit perl школa no dores non dores pronto oo en este pueblito llamado mazaruca bosta de caballo a pul para los mosquitos ¿sabes que? mira que linda viste de durmiente falta mucho para llegar al campo donde vamos si llega a llover ese se va a llover ese se va a llover claro para subir ahí tiene que tener el 4x4 de entrada y de salida tiene que tener el 4x4 si además lo va a hacer mira acá está para aterruchear hermoso bueno mira acá tenemos el número de contacto bienvenidos al camping fellow el encargado de abrir el portón bueno hemos llegado al camping fellow llegamos día 75 jajaja ¿a que hora saliste Juan? no se yo venía durmiendo venía manejando el tipo y venía ¿como a las 3 de la mañana saliste? más o menos y de mi casa a las 4 son las 8 muy temprano che bueno si las 8 no? no no las 9 son las 9 de la mañana gente acá estamos vamos a preparar todo nos vamos a quedar acá en este campamento vamos a preparar todo toda la movida y nos vamos a pescar vamos vamos no 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 te trajiste como para para mi que le enseñó pablito esta es la mojapera si ¿vieron a pescar o no? mirá así quieren sacar cosas grandes esta gente el chico del sector va a llamar si trajo un mirá la cantidad de caña que tiene pero bueno viene a pescar pesca segura yo vengo a pescar y una copa de factura y esas cosas acá estamos los muchachos se quedaron allá Juancito dejó su kayak ahí yo estoy armando todo el circo acá ya tenemos medio preparado el kayak así que bueno prontito nos vamos a ir al agua hace rato que no que no me meto en el kayak está hermoso el día un poquito de viento pero bueno eso ayuda a que no haga mucho calor así que nada espectacular gente ojalá que tengamos una linda jornada de pesca y bueno y le podamos compartir algunas capturas Juan ¿a qué hora vamos a entrar? a las 12 del mediodía que vos decís que traje muchas cosas que vos decís que traje muchas cosas? este bontín enano el carro es un trasatlántico che igual aquel ya nos ventajó mirá vio que estaban sacando yo voy a meter una caña sola ¿cuántas cañas vas a meter vos? y yo tres así nomás vamos a ver si pesco algo vamos a dar la bienvenida a Pablo ¿no? que grande Pablo llegó en la moto recién ¿por dónde está la moto allá? cambiamos a a Pablo de Bariada por otro Pablo este pesca más ¿no? Pablo como es tu apellido? Flores Pablo Flores por Pablo del Mar bueno vamos a ver de última compramos algo de última después a los últimos mostramos los pescados bueno ¿vamos al río? vamos ¿vamos al agua? vamos al agua ahora sí mirá se la coba otro muchacho está bien, ¿vas de encima? bueno esto está medio pesadito medio pesadito que son chilo que está sacando el muchacho? salmosito salmosito bueno vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar el nuevo remo nuevo remo que adquirí en artículo de pesca JIF a ver vamos a ver que sacó el muchacho guarda ¿qué está saliendo amigo? buen día buen día ah mira salmosito ¿van todos con saluelo? ¿eh? ¿van todos con saluelo? si si querías te daba para encarnar con que estaba encarnando con que estaba encarnando con hombri ah no llevo llevo gracias si vamos a ver vamos a ver vamos a ver chiquito ¿no? bueno vamos a ver qué pasa ah no lo livianito que es este este remo como les dije como les dije este remo lo adquirí en artículos de pesca jif ¿está cansado Juan? si hermoso Ahora vamos a probar, allá mirá, allá están comiendo, vamos a ver, sí, vamos a probar allá, sí, ahí vamos, bueno amigos, mirá como saltan allá, lo vieron, no, es terrible, voy a cambiar el sonido porque son chiquitos, son chiquitos, voy a poner el señuelo que me regaló mi amigo, este señuelito me lo regaló Frankito, le mando un fuerte abrazo, loquito, un capo, me lo regaló para mi cumpleaños, que fue el 5 de febrero, hace poquito, hoy es, qué fecha hoy, qué fecha es hoy, el 17, 17 de febrero del 2024, ahí estamos gente, vamos a ver qué resultados tenemos con esto, voy a ir un poquito más adelante, te lleva, viste, un poquito, voy a ir más adelante, así, así vengo tirándose el hielo de allá, por acá yo creo que va a andar, estamos sobre el río Ibicui, bueno Juancito, voy por el primero, vamos, mirá, ese era grande, cerca a los juncos, vamos a tener que acercar un poco más, ay, muy cortita la caña, tendría que haber traído la otra, esta chiquita, como iba a tirar en el kayak, pero me parece que anda mejor la grande, no, la de uno, bueno amigos, acá está el premio, todos salmóncitos así, chiquitos, no lo pude filmar, tiré para probar, y se enganchó el loquito, ay, se lastima todo, ay loquito, como te vas a lastimar así, te recontra lastimaste el loquito, bueno, y al agua, ahí está, lo buscamos, lo buscamos, hasta que lo encontramos, vamos, 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 vamos a probar, por ahí, está plagado, de salmóncito río, vamos, ahora sí, le estamos agarrando la mano, de a poco, de a poco, le vamos agarrando la mano, qué belleza esto gente, se los recomiendo, si tenés kayak y un vehículo, venite porque, es único esto, mirá como saltan allá, vamos, vamos, tengo fe que otro va a venir, estos locos pican cuando está la cámara apagada, ya saqué uno, eh, saqué uno ya, ¿sacaste? si, si, son re chiquitos, salmóncitos son, perrama, ese siempre juega, si, está re crecido, sabéis que vamos a tener que ir para el lado de los sauces, che, allá lo saqué, bueno, me viene un poco más adelante, vamos a ver qué pasa acá, esa, qué cantidad, eh, viene, viene, me convidás una, ¿eh? me convidás una, ¿una qué? una galleta, la que hice yo, boludo, agarrar el drill y decir, bueno, voy a mi casa, no te he tomado, ¿no viste todo lo que tardé en desarmarlo? si, ¿qué tenés? están acá del agua, ¿viste? si, están saltando, pero no, ¿qué es gachar? una vaca, dale, dale, dale que lo vas a sacar, 12, al hilo se te escaparon, yo le voy a, voy a cambiar el señuelito, voy a poner, este, mirá, justo, 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 este ya se llevó un premio, látima no lo pude filmar, cuando, nada, hay que prender la cámara, vamos a poner este, que tiene rastis, este tiene que andar, tiene que ser el día de él hoy, hoy sí, hoy es tu día, hoy es tu día, tú puedes, vamos, ay, 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 yo no sé para qué traje estas cañas, y vamos pesca de fondo, supuestamente, pero, está más divertido con bain, sí, a ver qué onda este, ah, pesqué algo otro señuelo son medio parecidos son los mismos ahí ahí va ¿desengachaste? no para ver no, está re enganchado vas a tener que ir hasta ahí sacame tu caña hola Juan Parrota es elástica sí, pero es elástica estirala para acá capaz que llegas agarrala vas a venir anda, abra, bueno anda, para adelante ahí, llegá ah, boludo, sí pará si esa corre qué pelotudo ahí está uno va, boludo que el otro no hacemos uno pero dos, boludo bueno, seguimos está la cámara prendida encima mirá donde se me gacho te complica un poco para hacer bye en el kayak, ¿no? sí esto es lo lindo boludo, boludo pasarla, va bien cagarse de risa un rato y sabés que movías tenés que ir mover hasta allá, ¿no? y vas a tener de mover ese cuerpito vení si me pasa si me hace más prendido que lo agarre vos ahí está ah, tené tirá la la, bueno ahí chamo quiero que se enganche vamos a probar para ver qué pasa uh, casi me atacó acá me dejó de atacar, ¿no? uh, mirá lo atacó ahí lo tenés ahí, boludo lo tenés enganchado no, lo atacó ahí sí, lo vi flotando está re loco parece que acá están doraditos si ah, mirá, mirá si lo atacan, boludo enganchate a los palos, boludo ¿eh? que te enganchás los palos impresionante lo que enganché acá en el palo acá en el palo, mirá qué hermoso eh, doradito venga con nano qué grande uh, se fue auto devolución bueno, pero se vio vamos, vamos se vio, se vio qué grande están acá vamos, están acá los palos lástima que me pusiste ahí en cualquier momento che, pará eran los palos secos en la rama de los aces toma altura cae mire el viento ajajaja si lo pierdo lo tira uy te matelo te lo voy a regalar acá se enganchó gente increíble qué buena onda no, terrible está lleno no, estamos matando de la risa acá con Juancito no, increíble ay, Dios te te tiré para el otro lado una putera recién le cayó un señor ahí cerquita pam, pam si viene otro miró al lado tuyo te están saltando atrás vos decís que pegue para atrás no, ya lo saqué ah, bueno tirás mejor para atrás que para adelante vos che, ¿dónde están saltando esos? ¿escuchaste? no lo veo algo de no creer ahí no tengas miedo yo estoy temblando viste que cuando apago la cámara tengo suerte así que la vamos a pagar te va Juan voy a ir probando con carrada bueno yo voy a quedar un ratito más acá y ya voy para allá me lleve la corriente y si total la corriente me lleva para allá claro voy tirando con sí con un hombrino ahí estamos oh tenemos poca batería vamos a probar este señuelito a ver qué pasa están saltando acá al lado mío bueno vamos a hacer uno de los últimos tiros y nos vamos a ir a la costa a comer lo vieron ahí ahí me atacó el guacho ahí está ahí está ahí está ahí está viejo no más vamos nano viejo no más vamos nano viejo no más vamos 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 a subirlo miren qué dorado qué hermoso dorado vamos nano viejo no más arriba los que van para zárate me no no bueno no te golpes no te golpes no te golpes bad bueno ya te saco ya te saco ya te saco amigo ya te saco amigo ya te saco ya no sacamos la foto amigo, ya nos sacamos la foto amigo, que hermoso grado se fue casi me tiró al celu, que locura gente, bueno una fotito me quedo vamos ahora si, te dan ganas de seguir, ya me estaba rindiendo, ya me estaba rindiendo seguimos gente, bueno vamos a hacer unos tiritos más después capaz que cambie por esa cañita que es un poquito más larga, después a la tarde porque esta es media complicada ahí está, ahí está, otro doradito, vamos carajo, vamos, ah no, un pacú, un pacú una palometa, palometa palometa Pacu, que es esto, vamos ya los viejos nomás, vamos a parar la foto, vamos con la foto no me quiero perder la foto amigo no, 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 no esto es una palometa para mí es una palometa es una palometa me mordió me mordió guacha loca miren qué hermoso bueno vamos con la devolución con este hermoso ejemplar ahí estamos chau chau y le digo que me mordió la pierna me mordió acá miren justo cerca de la entrepierna casi casi que me agarra no fue terrible quedó ardiendo se me escapó y justo empezó a dar ay dios nunca hagan eso gente esto solamente me pasa a mí la bueno seguimos seguimos un ratito más no vamos a ir a comer todavía qué pedazo de mordida me metió esa cosa no sé si era palometa la vez pasada ya pescamos uno que les estuve preguntando en a ver qué era muchos me dijeron que era palometa otros me dijeron que era el pacu reloj otros me dijeron que era pacusito la verdad no tengo idea gente nunca pesqué un pacu cuando fui a pescar pacu allá ni te baté no tuve suerte otro salmón citó jajaja monano viejo otro salmón citó miren qué lindo hermoso salmón citó bueno con la devolución vamos voy a salir así cargo la batería de la cámara y después seguimos con más bye acá en nalo pesca suscríbete y dale like dale gente ahora sí voy a dejar que me lleve linda variada le metí eh doradito pacusito o palometa como le quieran llamar para mí es palometa igual salmón citó ya está ya me voy súper contento así que bueno me voy a ir y mando con el celular porque la cámara ya murió voy a voy a ver si está la comida y si no bueno me quedaría un rato con los chicos ayudando en algo y después bueno voy a cargar la batería de la cámara y me meto de nuevo pero ahora voy a ir se niveleando si llega a ver algo se los muestro me voy a comer están llamando por allá me están silbando no sé si juancito o martín citó vamos a ver vamos a ver qué pescó martín paulito y bueno vamos a comer gente y a cargar baterías qué pasa juan parrota estaban silbando yo estaba pescándolo más bien así que sacaron bastante pescadito va a llevar para al afretango para qué pero estos son ah hola estos son de ustedes no estamos pescador mentiroso yo le decía cuando se fueron a la calle si salimos a grandes traerlos y sacamos la foto claro que lindo che no sacaron nada? si todo es eso todo chiquito? lo liberaron? alguno de esos huevos no 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 yo pensé que no iba a cocinar bueno no viene Pablito no cocino vamos a ver vamos para la cocina mirá que menos mal que traje ese disco porque si no y yo pensé que iba a traer un pollo más grande está bien o no? si si que grande mira lo que es no te muera nunca Juancito Juancito es el cocinero de todos los canales de Youtube excepto va en realidad se lo robamos a en realidad se lo robamos a Vareda Pesca se lo pedimos prestado hay que probarlo ¿quién va a ser el honor? el más muerto de hambre esto para mí no ¿no? ¿no? ¿qué van a comer ustedes? ah está en la ensalada y el que agarró el cucharón tiene que servir o no? el que sigo ¿eh? estoy en la dieta no come ensalada mirá mirá se cuida el muchacho si ensaladito ensaladito bueno vamos a comer y después seguimos está como se veía en el disco provecho muchachos impresionante como saltan y ¿cómo le fue? pasó la lancha y la lancha roja uh le arrancó todo la mitad del si vos dijiste hoy cuando pasó si no había nada entonces esa comadrecita le tenía la cancha conmigo no no estaba pero también no más llegó a la mitad de la carne encontré tirado de la gente que está pescando ahí yo no sé por qué la gente es así mata por matar ojalá que viva por lo menos abrí la boca será que va a vivir vamos amigo vamos ahí vamos vamos yo no sé por qué la gente es así tan malache me iba para allá porque encontramos una lagunita que parece tener tararitas y la encontré tirado acá en el pasto si no te lo vas a llevar para comer devolvelo no lo mates por matar o de último usarlo de carnada da mucha bronca cuando hacen eso de sacar los pescados y tirarlos como si fuera no sé cuidemos nuestro río si el pescadito ese está si el pez ese está en el en el río por algo debe ser así que ya te digo a mí me encanta comer el pescado me encanta pescar el pescado pero seamos más responsables si sacas un pescadito y no te lo vas a llevar o no lo vas a usar de carnada porque hay muchos que los usan de carnada que sirven mucho chiquitaje sirve para carnada si no lo vas a usar devolvelo amigo no cuesta nada y de última por ahí tu hijo tu nieto puede llegar a venir a pescarlo también así que cuidemos nuestro río bueno ahora vamos a hacer una pesquita acá que veo movimiento en el agua ahora les voy a mostrar miren estoy viendo movimiento acá lo voy a tirar con la ranita esta vamos a ver qué onda a ver si son tararillas o qué carajo hay movimiento en esta lagunita ahí viene ahí viene Juancito que le avisé recién que había movimiento así que bueno vamos a probar acá vamos a ver qué sale vamos están ahí nomás mira mira si 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 bueno bueno gente si tenemos una captura le mostramos porque estoy con el teléfono estamos cargando la cámara que almorzamos todo y el celular cargó mira no son tararillas esas o si no esa fue una mojarrica como saltaba nada Juan no no yo pinché un un no sé qué era que saltó pero bueno ahora nos vamos para allá después nos va a echar la culpa a nosotros culpa nuestra se compró un calla voy a decir no nos va a echar la culpa a nosotros después cuando tengas calla después va a decir que es culpa nuestra te compraste un calla seguro le va a decir a la señora y le gustó o no espectáculo no ah son lindos los calla y más esto el carcú es una nave acá está ideal para prender porque no y cuando para pescar no sabe lo que son hermoso bueno vamos a ir a probar a los palos vamos a probar a los palos a ver si sacamos algún doradito y volvemos no tuve yo un ataque no no era creo que era no había muchas amojarras que saltaban pero estaban tocando con las piranhas piranhas no si si me pareció que era una piranhas palometa piranhas bueno vamos juan le estamos tirando a los dorados que están saltando de una manera y miren lo que agarre un sábalo vamos carajo grande un sábalito bueno la cámara todavía sigue cargando así que está como loco ya te suelto loco ya te suelto loquito bueno bueno loco bueno 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 tiene juancito un vamos juan se salto bueno vamos a liberar a este bichito bueno ahora si vamos a liberar esta hermosa preciosura jabalito bueno vamos allá donde está juan que están saltando los grandes me dijo bueno mis amigos llegamos a los palos es la hora mágica están saltando impresionante miren por allá se quedó juancito no aguantó le tiró antes pero bueno yo lo voy a tirar ahora no la aflojes juancito no la aflojes vamos quiero verlo quiero verlo se fue mira claro la están corriendo los dorados sacalo sacalo por favor por favor se fue te lo arrancó no boludo gigante era terrible no se miró no por favor lo que era ese bicho terrible es hermoso es hermoso por favor a sano a sano no la no esta tus eli s ja 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 chav rey chav chav 10.000 pesos jajajaja 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 jajaja sé por qué se fue para allá y yo te trataba de enfocar a vos no sé si salió después lo vamos a ver ojalá que sí tremendo y ahí sigue no terrible bueno voy a seguir a mí se me rompió el reel no destraba no sé qué onda segundo reel que se me rompe voy a tener que buscar un sponsor de nadie va a querer ser sponsor de enano no vuelve no sé qué le pasa ahora sí cargó la máquina vamos así tenemos la gopro en funcionamiento ya lo tenemos juancito que perdió como tres señuelos una pinza un dorado con un señuelo qué cara que le salió esta pesca por dios pero bueno no se da por vencido ahí va por más vamos juan vamos que esta es la hora mágica a mí se me rompió el el reel otro más para la colección de reels rotos mire cuando tiro se me rompió tengo que darle con la mano con el dedo a mí se me rompió el reels rotos que le vamos a hacer como saltan como la está canche vamos juan viejo esa que sacaste impresionante como salta esta es la hora mágica loco se me rompió justo miren lo que es este río maravilloso loco qué hermoso río nunca había venido al río y vicui bueno sacaste uno juancito habías tenido ataques no habías podido sacar ninguno en serio bueno amigos esta es la última pasada ya nos estamos retirando linda tarde no quedó serenita mira lo atacan acá increíble son plagas los bichitos todo hace un rato andaban dorados lindo mi compañero mi compañero le llevaron señuelo todo ojo jajajajaj te atacaban no no sé ahí se movió algo que parece como mira mira como que hubieran saltado 20 cosas a la vez viste así si así como será dorado que los anda corriendo che será que andan hinchando los cosos los dorados los almoncitos son los que andan los almoncitos los corren a la los que andan cazando también claro son parientes así que si 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 Bueno Esto ha sido todo ¿Cómo saltan acá en la orilla? Para los mosquitos Impresionante la cantidad de mosquitos Bueno, ya cargamos los kayaks Bueno amiguitos Hasta acá llegamos Espero que les haya gustado el video Y nos tenemos que ir porque hay muchos mosquitos Juancito ya está en el auto Están comiendo Así que bueno, la verdad que compartimos una jornada hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!